Yom Kippur, el día más sagrado del año judío, comienza con la oración de Kol Nidre. Kol Nidre dice, Que quiere decir, con el consentimiento de la corte celestial y con la autoridad de la corte terrenal, y con el consentimiento de Hashem, y con el consentimiento de esta congregación, lo declaramos aceptable orar con los pecadores. La pregunta tradicional de nuestros rabinos es, ¿por qué comenzar el día más sagrado del año declarando que es aceptado orar juntos con los pecadores? ¿Por qué concentrarse en la congregación, el consentimiento de la congregación, y con el permiso de la autoridad de la corte celestial y también de la corte terrenal? Nuestros rabinos explican que Yom Kippur es un día concentrado completamente en tefilá, en oración, para poder subir nuestras oraciones al cielo. La congregación entera, todo el pueblo de Israel, tiene que estar unido. El Maharal de Prague explica en Oros Teshuvá que parte del proceso de poder recibir Teshuvá, de poder hacer arrepentimiento, es que uno tiene que tener fe que toda la comunidad de Israel algún día va a ser Teshuvá y va a ser reunida con HaKadosh Baruj Hu y en el camino de la Torah. ¿Por qué entonces incluir la idea de que se puede orar junto con los pecadores? Entonces, parte del poder del perdón no es solamente apegarse a Dios, sino apegarse al pueblo judío y amarnos unos a otros. Mientras nosotros nos amemos más durante el día de Kippur, más de la presencia divina viene y más perdón viene al pueblo judío y al mundo entero. Este Yom Kippur, les deseo a todos que podamos llegar al punto a donde nos perdonamos uno a otro, nos amamos más y con ese perdón y ese amor, traigamos más la presencia divina al mundo. Chag Sameach.